¡Aplausos! Tomás de Teresa, la atleta que fue bronce en los pasados campeonatos de Europa. Andrés Díaz, que posee la segunda mejor marca española del año. José Arconada, que está haciendo una temporada fantástica. Antonio Franco, que ha corrido en 1'47". Ahí están los protagonistas de la final de los 800 metros. Funciona la salida a los 800 metros. Fue una salida. ¡Aplausos! ¡Mucho! 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 Acá se acabó. No hace falta de 10 minutos. Ah, todavía había 10 minutos que andaba 10. O 8 de noche. Y se dio la salida a la prueba de 800 metros. Tomás de Teresa, pantalón y camiseta, roja con reyes negras, Antonio Franco de amarillo, Andrés Díaz, rojo y negro, José Arconada, camiseta y pantalón rojo, se anuncia una carrera muy competida a los 800 metros. Tomás de Teresa y Andrés Díaz controlando la cabeza. En la primera vuelta, primero Andrés Díaz, ha habido una caída de Manuel Carranco, el atleta de Getafe. Siempre en cabeza, Andrés Díaz, segundo Arconada. En tercer lugar, Alfredo Muñoz. Por el exterior, José Blas Serrano, Tomás de Teresa, quinto. El paso por los 400 metros, 56-41, primero Andrés Díaz, segundo Arconada. En tercera posición, Alfredo Muñoz, cuarto José Blas Serrano, quinto Tomás de Teresa, sexto José Rodríguez, séptimo Antonio Franco. Manuel Carranco, después de su caída, perdió el control y el contacto con el grupo. José Arconada, atacando por el exterior, 200 metros para el final. Arconada de Teresa Díaz. Atención a la última curva, Tomás de Teresa por el exterior, José Arconada. Por el interior, Andrés Díaz, tercero. Los últimos metros, Arconada y de Teresa. Andrés Díaz por el exterior, que apasionante final de los 800 metros. Y Tomás de Teresa, campeón de España, de los 800 metros. Impresionante el final, una gran igualdad entre Tomás de Teresa, Andrés Díaz y José Arconada. Ahí está, la plena de Santoña, Tomás de Teresa, frutos feo. Gracias. 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 Gracias.